Música Dejé tanto andar, una madre de un niño, de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable y yo por así Una hermosa mujer que me hizo sentir que aún había tiempo, que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo de lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy le amo, con el pecho deshecho, esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio, hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado, esperando una duda, no sé si me quiso, si me traicionó, como me contó, el que presenció, que otro llegó, de un pueblo lejano buscando a ella Pero así pasó A esa mujer, a esa mujer, a esa mujer, a esa mujer Give it up, come on out for all of you again Let's go 감사합니다 ¡Gracias!